Tengo una cosita que su peso no lo vale y una ganita de contarte a lo que sabes la buena suerte de sentir que estoy queriendo Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo por donde vuelan corazones aventureros buscando la primera luz del alma Tengo tu cuerpo rotando por la memoria y es como un virus que a veces me sabe a gloria y otras veces viene borrándome el alma Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta ponerte la luna bajando un pie para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor y a veces pienso que estaría solo mejor pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevaste el gato al agua y si bailas bajo un sol ardiente te cuida la quemadura con la luna más se siente Tengo flores que nacen por amor de pensamiento y otra hierba que rodea mis sentimientos montándome los sueños sin palabras Tengo solo esta vida para vivirla como quiera y aunque me cueste conseguirla a mi manera me duele despertar sin tu mirada Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta ponerte la luna bajando un pie para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor y a veces pienso que estaría solo mejor pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevaste el gato al agua y si bailas bajo un sol ardiente te cuida la quemadura con la luna más se siente Y si llueve y abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevaste el gato al agua y si bailas bajo un sol ardiente te cuida la quemadura con la luna más se siente Y si llueve y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Que cuida la quemadura con la luna más se siente Y si llueve y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Que cuida la quemadura con la luna más se siente Y si llueve y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Que cuida la quemadura con la luna más se siente Y si llueve y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Me pida la quemadura